Venimos a un supermercado y les quiero enseñar los bimboletes, son las mantecadas mexicanas y los quequitos, que serían las magdalenas, bueno también podrían ser las mantecadas, los quequitos, y acá están los que, el queque, es el panque, es el queque. ¿Cuál nombre le gusta más, el peruano o el mexicano?